Come on, KeyBronGamer Come on I'm in love with your feet of you You push and pull like a magnet But what my heart is falling to I'm in love with your body ¿Qué pasa KeyBrons? Y estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO! En el día de hoy, ¿qué es lo que traigo? Pues traigo un reto, ¿vale? Un reto con una persona que ahora os presentaré, que no ha estado nunca en el canal, ¿vale? Espero que le deis amor, ¿vale? Ya os digo... Es un buen hombre, es un buen hombre. Ahora os lo presento y el reto consiste en... Estáis viendo aquí detrás mío una página, ¿no? Una página donde genera aleatoriamente tres Pokémon, ¿vale? Voy a tirar tres veces y me va a generar tres Pokémon cada vez, ¿vale? Así decirlo. Y yo tendré una hora para capturar esos tres Pokémon, ¿vale? Si son evoluciones, pues intentar capturar el inicial de esas evoluciones e intentar, pues... Pues lo dicho, ¿no? Conseguir los máximos posibles. Este es el reto, me lo propuso él, me pareció bien y dije pues sí, vamos a hacer un vídeo diferente, un vídeo divertido Él hará lo mismo en un vídeo suyo, ¿vale? Y a ver quién gana El que pierda, el que menos consiga ¿Vale? Será el que tenga que eliminar un Pokémon legendario. Somos así de... No sé cómo llamarlo Decafres, de transferir un Pokémon legendario, pero bueno, uno de los dos va a perder. Os lo voy a presentar, es el señor Orny Wall. ¿Qué tal, Orny? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Keibron? Aquí estamos Pues nada, encantado de tenerte por aquí, por el canal, ¿vale? Ya te digo, Orny tiene canal de YouTube, como algunos de vosotros sabréis, otros no, pues si no lo conocéis pues ahora lo conoceréis. Y me propuso este reto y yo como me pico más que cualquier cosa pues dije, por supuesto que sí, vamos a vamos a darle caña a Orny y bueno, ya hemos hecho el sorteo en tu canal y no ha ido del todo mal. No voy a dar spoilers, pero no ha ido has tenido suerte, yo creo, has tenido suerte Bastante, eh, bastante. Yo creo que sí Yo creo que sí, eh. Yo creo que tengo el reto de mi lado. Sí, espérate espérate. Le voy a dar a la primera, ¿vale? Le voy a dar la primera vez, ya sabéis, le puedo dar tres veces. He puesto Yoto porque si pongo Yoto pueden salir también los de Cantos, o sea, los de primera, los de segunda, ¿vale? Eh, voy a darle a Generar, vale Vale, vale, me gusta Eh, ha salido Nidoran, Hembra Me los voy a apuntar, ¿vale? Para no Nidoran, Hembra Caterpie Y este es imposible de que lo capture por mi zona Pero bueno Y Dewgong, ¿vale? O sea, estos tres de momento De momento me gusta Te lo digo que ese Nidoran y ese Caterpie me pueden dar bastantes puntos Sí, sí Pero bueno, voy a darle otra vez, ¿vale? Para ver con cuál me quedo ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué maravilla! Tú estarás ahí comiéndote las uñas porque no estás viendo mi pantalla Eso te iba a decir Vale, pues te digo que Ojo, ¿eh? Ojo Que viene, se viene Ledyva Se viene Ponita Y se viene Hudhud ¡Madre mía! Me gusta muchísimo ¡Madre mía! Me gusta muchísimo Te ha salido muy bien, ¿eh? Orny, sí, 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 sí Le voy a dar otra, ¿eh? Le voy a dar la última Y ahora tenemos a Buah, este ya lo voy a descartar Vale, es un Remorade, un Arbok Y un Golem, ¿vale? Bueno, por Ikans Te diría que sí Pero Remorade me sale mucho de huevos últimamente, ¿sabes? Pero no No es lo mejor Así que te voy a decir Que me voy a quedar Con Ledyva Hudhud Y Ponita ¿Vale? Obviamente, obviamente Estaba claro Era algo mejor Que sepas que he dudado, ¿eh? Que sepas que he dudado Porque Caterpiss también hay bastantes por aquí Y Nidoran también, la verdad, ¿eh? Ya tengo mi elección, ¿vale? Tengo que ir una hora a la calle A capturar Ledyva Ponita Y Hudhud Él tiene que ir una hora A capturar los que le hayan tocado a él Y de aquí a un rato Pues yo iré grabándome cositas, ¿vale? Que vaya capturando por la calle De estas, ¿vale? Y deciros que Bueno, de aquí a un rato tendréis el resultado Vosotros veréis el vídeo todo seguido Pero para mí va a ser en diferentes momentos del día Así que, bueno, Keybrons Espero que os guste Orny, ¿preparado? Listos Aquí estamos Pues, ¿quieres decir algo? Pues, muchísima suerte Muchísima suerte Y que te ha tocado unos buenos Pokémon, ¿eh? Sí, la verdad que sí Pero tú también, yo te digo yo Que has tenido bastante suerte también Ya lo verán, ya lo verán Sí, sí, sí Pues da, Orny Mucha suerte a ti también, ¿vale? Igualmente, Keybrons Venga, Keybrons, al lío Ahora volvemos Keybrons, me dispongo a grabar el reto legendario Empiezo ahora Tengo una hora, ¿vale? Son las 9 y 45 de la mañana Y hasta las 10 y 45 O sea, va a ser una hora bastante intensa, ¿vale? Recordemos que me decanté Por Ponita Jut Jut Y Lediva Así que, bueno Me he venido a un nido de Ponita, ¿vale? Que me han dicho que hay un nido de Ponita Y lo que voy a hacer es Es quizá el más difícil de encontrar, ¿no? Pues, entonces, lo que voy a hacer es recoger Los que hayan en el nido Y empezar a andar Empezar a andar, a andar, a andar Hasta, bueno Pues hasta ir recogiendo todos los Jut Jut y Lediva Que van saliendo Pero, claro Van saliendo Pero nunca salen en un sitio Aquello que digas No, aquí salen, no En cambio, en el nido este de Ponita Pues sí que salen Así que, lo dicho, Keybrons Empiezo ahora A ver qué tal se me da esta hora Y espero En este reto legendario Intentar, pues Pues, liberarme de transferir un legendario Y que Lo tenga que hacer el señor Ornywall Así que, Keybrons Si os parece bien Bueno, vosotros ya llevaréis rato Viendo la pantalla Porque yo os la pondré al ladito, ¿vale? Que voy a grabar la hora entera O intentarlo, ¿vale? Y nada, Keybrons A tope Venga, va A tope Bueno, bueno No llevo mal ritmo, ¿eh? No llevo mal ritmo De momento en el nido Solo habían dos Ponita Que me dijeron que habían unos cuatro Y al alejarme un poco Bueno, porque he visto dos Jut Jut por ahí Avistados Voy a volver al nido Porque me dice el mapa Que Directamente que hay dos más por ahí Así que me vuelvo al nido Y voy a ir dando vueltas por aquí por la zona Lo que sí que no he encontrado todavía Es ningún Lady Basin Bueno, ya veremos a ver Por cierto Este reto legendario, ¿vale? Si es muy apoyado Si le dais ahí al like a tope Lo voy a hacer con Con más youtubers De la comunidad De Pokémon Go, ¿vale? El otro día hablé con Portillín Para hacer el siguiente episodio Y dijo que sí Y el siguiente Lo haré con el que Tanto me habéis pedido Muchas veces El señor David Petit, ¿vale? Que me lo encontré Del Barcelona Games World Y también Me dijo que sí Así que Bueno Si os parece bien Puedes hacer una serie así Entre la Ay Me pasa La formaneta Entre la comunidad un poquito, ¿vale? Así que Bueno, el siguiente será Portillo Seguramente Si lo apoyáis mucho el vídeo, ¿vale? Y La siguiente semana David Petit Así que Ya lo sabéis Cabrons A tope, ¿vale? Muchos likes quiero Quiero muchos likes Claro Madre mía Me acaba de salir un yandum De 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 incienso Que nunca me había salido De casi 2.000 puntos de combate Bueno No está mal, ¿no? Encima voy abriendo huevecitos Pero el camino Bueno, una maravilla Una maravilla de reto Por cierto Si lo llamamos reto legendario Porque el que pierda Transfiere a un legendario Es lógico, ¿no? Bueno A la media hora Yo creo que voy bastante bien También tengo que deciros Que es que Lo malo de este reto Es que no sabes Lo que está haciendo el otro Entonces, claro Yo no sé Lo que está haciendo Hornigol No sé Eso Magikarp Ese Magikarp Es que a mí Si me fuera de punta a punta De mi playa De aquí de Mataró Ya os digo yo Que haría muchos Entonces, no lo sé No sé cómo voy Realmente Veo que estoy cogiendo Bastantes Pero, claro Es que No sabemos qué haremos Espero ganar Espero ganar Que, bronzo Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Porque quedan 5 minutos Y no Y es que no encuentro nada más Y me estoy dando vueltas aquí Como un loco Y no encuentro más Y eso no puede ser Porque tengo miedo Tengo miedo de perder Y esto Estoy cerca del nido de punta Pero, claro Si me quedo por aquí Y no respawnea ninguno más ¿Qué? Estoy perdiendo el tiempo Entonces, estoy como bordeándolo Y estoy como haciendo cosas Bastante raras Espero que me salga bien Y capture algo más Antes de que acabe el tiempo Pero, bueno Lo estoy viendo bastante crudo Venga, va ¡A tope! Keyrons Como estáis viendo en la pantalla 10.45 Se terminó lo que se daba Y vamos a contar Vamos a hacer un recuento pequeño Venga, va Ay, este último punta A las 10.44 Ha sido sobre la bocina ya prácticamente Pues se me estaban abriendo huevos de 5 Y no podía Lo estaba viendo allí Y no podía Digo, a ver que si se abren rápidamente Vale, tenemos 1 Un punta 1, 1, 1, 1 2 Es el Ediva A ver, a ver 3 Hut, hut 4 Otro Ediva 5 Ponita 6 Hut, hut 7 8 9 Esos 3 Ponita Y ya está aquí Porque lo demás Me parece a mí No, no lo ha contado Madre mía No, no lo ha contado Bueno, pues era después del Caterpie Si no recuerdo mal Yo no sé por qué hace estas cosas tan raras Pokémon Go Que se pierden los Los de estos Bueno, lo voy a contar así ¿Vale? Eh, ponita 1 2, Ediva 3, hut, hut Otro, lediva 4 5, ponita 6, hut, hut 7 8 9 10 Ponita 11 12 Hut, hut 13 14 Los Los otros 2, ponita Eh, estos ya son de ayer Si no me equivoco Así que No, tiroguitos Estos ya son de ayer Así que Keybrons 14 Si no estoy equivocado Esperemos Que Ornigol No haya conseguido 14 magicas Porque si no es que Bueno, magicas No me acuerdo los otros dos que tenía Pero Esperemos que no De aquí un rato Me voy para casa Y lo compruebo junto a él ¡Ah! ¡Qué nervios! La verdad el reto me ha gustado Ha sido una hora Una hora intensa Sin parar O sea Me he tenido que parar A comprar un agua Porque la verdad Que estaba Estaba sudando Ha sido una hora En busca de Donde salía un hut hut Me daba igual lo demás O sea Era correr para un lado Correr para el otro Eh, bueno Mola Me gusta este reto Espero que a vosotros también Ya os digo Voy a intentar hacerlo con más youtubers Así que Unos likes bien gordos Keybrons Reventar el botón de likes Si queréis ir viendo Como me voy retando Con otros youtubers Bueno ya hemos vuelto Ya estamos aquí De lo que voy a ir siendo la calle Y estoy aquí Con el señor Orny ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo? Pues aquí estamos Eh, te noto la voz Cansados de tanta playa Te noto la Te noto la voz tristona ¿Cómo te ha ido? Sí ¿Cómo te ha ido? Va, venga Pues Solo he podido capturar Dos Magical Dos Magical Madre mía Y eso que te has desplazado y todo ¿No? A la playa Lo nunca he visto en el puerto Exacto Bueno Pues tengo que decirte que Básicamente que son 14 Es que encontré un nido de ponitas ¿Sabes? Y era el que menos hay por la zona Y aún así pues Bueno Luego algún que otro hudhud Y menos Y menos Ledyva Pero bueno Eh 14 en total En una horita Que no está mal ¿Vale? Yo me pensaba Que este reto era mucho más fácil De lo que es en realidad Porque En realidad Es difícil Y dices Guau Te toca Yo que sé Ratatá Sí, vale Vete a buscarlos O sea Normalmente salen ¿No? Pero Es como Basta que lo estés buscando Para que Aparezca mejor O para que te lo parezca a ti Que no aparecen tantos Pero bueno Pues nada Sabes lo que te toca Amigo Sí, sí, sí Yo ya tengo preparada Aquí La pantalla Con Los legendarios Y Pues Tú dirás Salvo Mewtwo y Raikou Que no han salido Hay alguno ¿Hay alguno que tengas más o no? Pues Los que más tengo Son Zapdos Y Lugia Pues Te dejo escoger Va Zapdos o Lugia El que quieras Venga Madre mía Es que escogerlo yo Es difícil Hombre En teoría Es más potente Lugia En teoría En teoría Pero bueno Zapdos es Zapdos Tú mismo Sí, sí, sí De hecho Eso te iba a decir Voy a elegir a Lugia Porque es el que más tengo Y además El de menos puntos de combate Así que Pues por lo menos No pido tampoco Venga va Ha sido benevolente ahí Tuve suerte en el sorteo Hay que decirlo Tuve suerte Sí, sí, sí Seguro de haber Quieres transferir este legendario De verdad Sí, sí De verdad No quiero pero Pero debo Ya está Bueno Pues este reto legendario La verdad que ha sido Ha sido muy bonito Vale Me daba igual perder Me lo he pasado muy bien Haciéndolo Y encantado de tenerte Por aquí Orny Igualmente Quebron Muchísimas gracias Y nada Nos seguimos viendo Por internet Sí, hombre Tenéis el canal de Orny Aquí en la descripción Vale Y darle amor Que sube Pokémon Clash Royale ¿Subes otra cosita más? Pues de momento Walking Dead Alguna cosilla Sí también he empezado a hacer Pero bueno Canal 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 variado Sí señor Como tendría que ser Y nada Quebrons Pues espero que os haya encantado Este reto El reto legendario Recordad que si lo petáis a likes Tendremos otros youtubers ¿Vale? De la comunidad hispana ¿Vale? Lo haremos así Pim pam Like Comentar Suscribiros Si no estáis suscritos Activad la campanita Para saber cuando subo vídeo Y sobre todo Mucha suerte en vuestras capturas Quebron Gamer Baila conmigo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!